¿Tienes el Poco X3 y quieres una Gcam que puedas utilizar todos los lentes de la cámara? Pues este video es para ti. Hola amigos, yo soy Fersabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a instalar una Gcam para el Poco X3 en la cual vamos a poder utilizar todos los lentes. El gran angular, el macro y el lente principal. Pero te recomiendo ver todo el video porque también te voy a enseñar una configuración en la cual tus fotos van a salir mucho mejor porque si solo instalas la aplicación y no la configuras correctamente no te van a gustar mucho las fotografías. Así que no te voy a esperar más e iniciamos con este video. E iniciamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo de la Gcam. Les voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario. No olvides de darle manito arriba y de suscribirte al canal. Estoy actualizando la página para que veas que está funcionando correctamente. Entonces le vamos a descargar, cerramos el idioma y le damos en descargar. Mientras se está descargando podemos descargar el otro archivo que es la configuración para la Gcam en el Poco X3. Como lo puedes ver es un link personal, FairConfig para Poco X3. Entonces le vamos a dar tap aquí en descargar. No te preocupes, este segundo archivo pesa menos de 1 MB. Entonces cierro el idioma y como tú puedes ver ya descargó también este archivo. Solamente nos quedaría esperar que descargue el archivo de la Gcam. Como puedes ver el archivo de la Gcam pesa 126 MB y ahora ya está a punto de terminar la descarga. Lo único que vamos a hacer ahora es instalarla. Muy bien, entonces le vamos a dar tap en esta parte e iniciará la instalación. Así que le damos en instalar y solo nos queda esperar. Muy bien, ya está terminando la instalación y ahora le vamos a dar tap en abrir. Como ustedes pueden ver aquí dice abrir, le doy en abrir y ya está, le vamos a dar los permisos para que grabe, permisos del GPS, permisos para almacenar y permiso del audio. Como tú puedes ver ahora sí, ahí está la Gcam funcionando perfectamente. Es bastante rápida, no genera ningún lag. Como tú puedes ver allí está, pero si te das cuenta no tiene todas las cámaras que el Poco X3 me permite. Así que solamente está funcionando con una sola cámara. Y es ahora donde vamos a configurar para que funcionen las demás cámaras. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Es deslizar desde arriba hacia abajo, ir aquí al tornillito de configuración. Vamos a ir a la última opción donde dice configuraciones. Una vez aquí vamos a dar donde dice guardar XML. Vamos a darle tap allí y vamos a escribir FZ. Esto es opcional, pueden escribir cualquier otro nombre. Le vamos a dar en guardar y de esa manera ya hemos creado la carpeta de la Gcam. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el archivo que hemos descargado a la carpeta de la Gcam. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos al explorador de archivos y una vez aquí adentro vamos a ir a la opción donde dice download y aquí está la Gcam que hemos descargado y también está la configuración para la Gcam del Poco X3. Entonces vamos a hacer tap aquí. Una vez que esté seleccionado vamos a ir aquí a la opción donde nos dice mover y aquí en mover vamos a ir a almacenamiento interno compartido y buscaremos la carpeta de la Gcam. Si no la encuentras en la parte superior quizás esté un poco más hacia abajo pero de que la encuentras la encuentras. Entonces vamos a ingresar allí y como puedes ver aquí hay una carpeta que dice config 7 ingresamos aquí y aquí le vamos a dar en pegar aquí está el archivo que hemos creado fz.xml y ahora le damos en pegar y como puedes ver es bastante sencillo ahora ya tenemos el archivo de configuración de la cámara del Poco X3 lo único que nos queda es salir y buscar la Gcam. Muy bien aquí está la Gcam entonces lo que vamos a hacer es ingresar y ahora vamos a activar esta configuración haciendo un doble tap entre el obturador y la galería en este espacio en negro en el centro vamos a hacer doble tap y vamos a hacer tap ahora donde dice restaurar hacemos tap aquí en restaurar y de esa manera como tú puedes ver se me han activado ahora todas las cámaras la cámara macro para hacer fotografías desde muy cerca la cámara principal si te das cuenta ahí no logra enfocar porque es la cámara principal debo de alejarla un poco más y en la cámara macro como tú puedes ver si me permite acercarme bastante y por último tengo la cámara gran angular si tú puedes ver ahí me hace ver prácticamente todo este barco completo mientras que en la cámara principal me acerca y en la cámara macro pues debo de acercar yo para ver más detalles entonces de esa manera como tú puedes ver puedo utilizar todos los lentes del poco x3 nfc con la gcam como tú puedes ver esta es la interfaz de la gcam aquí me aparece con borde blanco pero lo puedo cambiar a borde oscuro en esta parte donde dice iluminación para selfies le doy tap allí y de esa manera todo el borde es oscuro pero en las noches si quiero hacerme un selfie lo puedo activar el modo claro y de esa manera me ayuda un poco con la iluminación ahora si yo me hago directamente una selfie lo que pasa es que me agrega demasiada nitidez demasiado detalle y la imagen no se ve tan bien porque se notan demasiadas las imperfecciones del rostro demasiado de verdad demasiado entonces una de las cosas que podemos hacer para mejorar un poco en el caso del selfie es deslizar desde arriba hacia abajo agregar un poco el retoque facial el modo belleza que de verdad no agrega casi nada chicos y en la parte donde dice HDR plus desactivar el HDR de esa manera estamos mejorando un poco voy a hacer ahora otro selfie y como podemos ver bueno quizás en la cámara no se note pero ha mejorado un poco otra de las cosas que podemos hacer para mejorar incluso más nuestra fotografía a ver vamos a ir a configuraciones aquí abajo luego vamos a ir a la primera opción de configuración avanzada y luego vamos a buscar la opción donde dice foto ok aquí esta foto y vamos a ingresar en la primera opción aquí vamos a buscar la cámara frontal porque esta es la que queremos modificar esta vez y vamos a escoger entre todas estas opciones personalmente me gusta mucho la que dice 3A Google Pixel 3A en este dispositivo va bastante bien entonces voy a hacer otro selfie para ver que tal me va aquí está cargando la configuración muy bien ya cargó entonces ahora tengo la configuración del Google Pixel 3A voy a hacerme una foto y de verdad se nota mucho mejor y de verdad se nota mucho mejor entonces ustedes pueden ir modificando aquí en esta parte recuerden configuración avanzada buscamos la opción donde dice foto entramos a la primera opción y modificamos si la cámara trasera es la que no te gusta pues de la misma manera puedes escoger entre todas y buscar cuál va mejor para ti de esa manera vamos a tener utilizando todos los lentes en nuestro Poco X3 de verdad va bastante bien entonces chicos de esta manera nosotros podemos tener todos los lentes del Poco X3 en nuestro dispositivo en la Gcam como tú puedes ver funciona bastante bien entonces puedes hacer fotos con la Gcam y el gran angular de manera muy correcta una de las cosas que no está funcionando bien es el video como tú puedes ver ingreso aquí al video y ya me está saliendo cuando yo le doy grabar en el modo gran angular pues me sale que está fallando y de la misma manera con el modo macro si voy a video e ingreso al modo macro pues falla pero si grabo con la cámara normal solo en el modo video si me va bastante bien como puedes ver ahí está en el lente normal y si le doy grabar pues si graba perfectamente lo único que no está funcionando es el lente gran angular y el modo macro y que te pareció poder utilizar todas las cámaras de este dispositivo con la Gcam si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de abajo y nos vemos la próxima recuerda yo soy Versabala bye bye